bueno vaya sol bueno como patina esto a ver aquí cuidado poño vale vale está bien el circuito me noto como muy ligero y no sé por qué joder creo que me voy a apartar vale vale joder tío wow está divertido el circuito así lo es se va a hacer a tope hasta el lado negro venga vale así no es hostia el sol uf muy mal no es no es no es no es no 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 Ah, le asesí Ah, le asesí Madre de Dios, que frío tengo Madre de Dios, que frío tengo Me he utilizado muchísimo ¿Alguien le ha dado ahí una rueda? No sé, pero este kart vuela Uy, uy No sé, pero este kart vuela ¿Dónde vas? ¡Hala, hala! Hermano No sé, pero este kart vuela Madre de Dios Me estoy clavando los pesos en la espalda ¡Bueno! ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Gracias por ver el video.